Ya estoy cansada de esta situación, de que me pongan Igor y Arantza en medio. Yo no tengo nada que ver en su relación, yo no tuve que vivir su relación, yo soy nueva. Yo vine aquí a divertirme y punto. Contigo me la paso bien, no te voy a dejar de hablar, me divierto más contigo que con cualquiera de la casa. Entonces no sé qué voy a hacer porque estoy en medio. Mira, tú tienes dos caminos, ¿sabes? Un camino de sí. Mi único camino es el que yo quiero seguir. Igor quiere estar conmigo y a mí me gusta estar con él, entonces ya estoy cansada de retenerme tanto por alguien. Me duele mucho ver a una persona sufrir y es lo que me pasa con Arantza. Veamos lo que va a pasar y ya. Es que a mí me gustan las cosas leves y por eso que tú me gustas, porque tú me pareces así que nada pesada, ¿sabes? Hablé todo lo que pienso, que tienes que disfrutar. Entonces, no sé, vamos a ver cómo se posiciona. Ya me da un poco igual cómo reaccione Arantza. Arantza, soy de la mano. Qué asco, tío. Arantza, ¿qué has pasado el baño? ¡Anda, que no tienes abrido! Que no tienes... Te voy a quedar a dormir aquí porque no veo y la queda a ninguno. Yo desde el momento que veo que Arantza empieza a gritar, yo me alejo de la situación, me voy a los camastros para no tener que verla llorar, para no meterme en problemas. Yo estoy libre de eso. Vamos a tomar whisky. Yo estoy libre de eso. ¿Y a dónde está el whisky? Ay, qué bueno, estoy libre de eso. Ya pasó la época de hacer ruguitos, de como niño, ¿sabes? Creo que estoy dejando las cosas bien claras. ¡Ábreme! ¡Dale! Y no estoy diciendo que estoy por el Igor, ni me acordaba de esa persona. También el otro, también. ¿De qué habría por el plato? A mí me molesta muchísimo Igor porque sé que está jugando con Arantza y con Thalía. Podría estar con esta puta gente. ¿Y qué? Porque me viera mi puta casa, eso es lo que te digo. ¿Eso lo repite todas las veces? No, lo repito, pero de verdad, ya. Yo quiero estar con Igor, con Igor estoy bien, con Igor me siento feliz, me siento contenta, entonces nos alejamos un poco de los problemas. Todavía está la madre que se esté peleando por pendejadas. Feliz separado, que valga. Yo no quería nada ni eso, ¿sabes? O sea, no voy a estar sacrificando mi felicidad por la de una persona que acabo de conocer. Ya estoy muy cansada de esta situación, ya estoy cansada de que me pongan en medio, entonces, pues, que pase lo que tenga que pasar. Me quemas por su... por su gilipollete de rata, tío. ¿Qué asco me dais cada día más? Mira, gordi, si estás cabrada por el... ¡Que me duele la puta más! Por el tema de Igor y Talía, vas y lo solucionas. Pero no lo pagas conmigo, porque yo no tengo culpa de eso. Encima, Igor, viendo el cabreo que tengo y no es capaz de venir a preguntarme. Tengo esto quemado y un ruido roto. ¿Te parece bien? Ya está. Porque yo te veo echarte la puta pizza en mi plato y cojo otro plato del armario y me callo. Y no te digo que en mi plato. Igor me conoce de sobra y sabe que cuando estoy así lo último que puedes hacer es reírte. ¿Y tú no te rías? ¿Eh? ¿Y tú de qué te ríes? ¿Y tú te estás riendo de mí o qué? ¿Y tú te ríes de mí o qué? Yo le he tirado el hielo y... me hubiera dado igual. Que le hubiera dado que no.